qué tal mi gente bienvenidos a este nuevo vídeo suscríbase a este canal telelides comentario activen la campanita ves el vídeo por completo compartan el link de este vídeo mi gente vamos rápidamente la noticia vimos como me sorprendió muchísimo pero mucho mucho que Uchi Lora haya sostenido ese espacio esa palabra cuando le dijo a Manu Zapete de que podía ir a su programa y este hombre le permitió al señor Zapete que vaya a esa plataforma vimos las declaraciones que hizo Manu Zapete este dominicano periodista excelente periodista ya no voy a decir que me comen pero bueno la verdad está ahí pero es un buen periodista en cuestión de temas de corrupción cosas así un ejemplo es muy muy bueno a eso yo se lo aplaudo pero vamos a ver esta noticia para ver cómo va este tema de Manu Zapete y la hermana del títere come m procurador de la república dominicana yernay rodríguez vamos a ver qué cómo va a eso vamos a ver miren aquí lo que dice presidente danilo medina debe pronunciarse sobre caso Manu Zapete por porque el procurador está descalificado dice participación ciudadana yo verdaderamente no creo que el procurador pueda hacer nada porque su hermana obviamente si yo fuera procurador y mi hermana tiene un problema obviamente yo la voy a defender eso es lógico es obvio aunque eso es una ladrona hay que defenderla bueno eso pero eso fíjate que yo voy en contra de eso yo soy de lo que pienso que si usted tiene un hermano y el ladrón y si lo andan buscando usted debe entregarlo bueno es la mentalidad que yo tengo porque si usted lo apoya va a seguir robando y va a seguir ensuciando el apellido y la familia de uno entonces nadie quiere tener ladrones su familia excepto en el peledea y todos son ladrones entonces se sienten felices pero bueno miren vamos a ver esta noticia del 30 de septiembre de 2019 dice aquí el consejo nacional de participación ciudadana expresó la tarde de este lunes su apoyo solidario al periodista marino zapete quien ha sido despojado del espacio televisivo que por muchos años había ocupado como resultados como resultado de las denuncias realizadas sobre contratos grado a grado filmados entre el ministerio de obras públicas y la comunicaciones y una empresa representada por una hermana del procurador general de la república a continuación reproducimos de manera íntegra el comunicado de prensa que difundió hoy participación ciudadana sobre el caso marino zapete en los últimos años nos hemos visto obligados a levantar nuestra voz en favor de numerosos periodistas y comunicadores que han sido víctimas de presiones amenazas y represalias antidemocráticas originadas en el ámbito gubernamental muchas de esas acciones han sido disimuladas bajo el bajo el manto del derecho de los propietarios de medios de comunicación a rescindir contratos sin embargo la intervención del gobierno no ha sido oculta escuchen eso no ha sido oculta todo el mundo se ha enterado de llamadas de advertencias a los empresarios de los medios de comunicación enviando en todos casos un mensaje al país y al sector de la comunicación de las comunicaciones en particular de que sufrirán las mismas consecuencias si se atreven a hacer denuncias específicas relacionadas con la corrupción gubernamental u otros tipos de abusos lo cual representa una clara violación al derecho de libertad de expresión el periodista marino zapete se hizo eco de una investigar de una investigación realizada por el abogado jorge luis polanco la cual documenta que la hermana del procurador janaline rodríguez la señora maybet virginia rodríguez ha firmado escuchen eso ha firmado en representación de una empresa varios contratos de grado a grado con el ministerio de obras públicas y comunicaciones representar miren esto es representado por el ministerio por el ministro gonzalo castillo gonzalo castillo gonzalo castillo gonzalo castillo gonzalo castillo está limpio es un hombre serio es un hombre honesto es sangre nueva este hombre sí que es sangre nueva se equivocaron me equivoqué me equivoqué acá representado por el ministro gonzalo castillo habiendo recibido dicha empresa desembolsos por más de mil millones de pesos por concepto de asfaltado de calles además de un desembolso por 100 millones de pesos por concepto de construcción de una carretera la señora rodríguez ha amenazado con someter al periodista zapete alegando que esos contratos no fueron ejecutados y ella y que ella no es socia de la empresa sino representante legal sin embargo toda acción que involucre en contrataciones con el estado a funcionarios públicos y sus familiares debe ser denunciada e investigada pues puesto que la constitución y varias leyes prohíben a estos beneficiarse bien esto a estos beneficiarse de contrataciones públicas a lo cual se suma la violación de la ley de compras y contrataciones públicas por haberse realizado sin concurso participación ciudadana entiende que el presidente de la república dominicana danilo medina sánchez debe pronunciarse sobre este sobre estas amenazas hacia marino zapete y a la prensa en general déjenme decirle que nosotros nos vamos a morir de viejo y los hijos de los hijos de los hijos de los hijos no verán eso danilo medina es un hombre totalmente corrupto su nombre es un ladronazo se ha robado el país completo ha apoyado claramente y descaradamente asquerosamente al narcotráfico y no ha pasado nada este hombre sigue mudo ahí así no sé rico y así en los ricos millonarios multimillonarios billardos a su familia y sus amigos obviamente pero luego cuando salga de poder le van a devolver ese dinero esto es así es como testaferros tipos testaferros utilizan este los presidentes en el momento su cuenta bancaria tiene seis mil pesos pero cuando salen de ahí luego aparecen que tienen miles de millones de dónde salieron quién sabe pero mire y a la prensa general a la autoridad que le corresponde encargarse de investigar y a través de la cual se debe cursar cualquier acusación dirigida a marino zapete está descalificada en esto está descalificada por un evidente conflicto de intereses se ha adelantado además a intervenir en contra del periodista poniendo sus intereses familiares por encima de la sociedad a la que debe defender señaló el consejo nacional de pese por acá la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de la democracia no puede llamarse libre o democrático un país en el que los periodistas sean amenazados y perseguidos por denuncias de corrupción sobre todo si se aportan elementos que obligan a una investigación el espacio de la prensa independiente se ha visto reducido de manera muy notable en estos últimos años y ningún dominicano puede mostrarse indiferente frente a esta situación verdaderamente nosotros los dominicanos tenemos que estar consciente de que vivimos bajo una dictadura una dictadura moderna dicen ah no que no si fuera una dictadura tú no estuviera hablando baba y así ponen los comentarios miren yo puedo hablar porque no me encuentro en la república dominicana si yo me hubiera encontrado en la república dominicana ya yo estuviera preso estuviera muerto o me estuvieran torturando a esta hora es lo que sucede en la república dominicana si usted se levanta su voz y no se vende a usted se lo llevó quien lo trajo usted su vida de usted no tomar un peso levantemos nuestras voces por la libertad de expresión repartemos al periodista marino zapete así como a todos los que han sufrido los embates del autoritarismo y la intolerancia de quienes pretenden perpetuarse en la corrupción y la impunidad verdaderamente marino zapete merece todo el apoyo del pueblo dominicano y ojalá que una persona de esta poderosa que están en el estado ayuden a marino zapete a hacer esta denuncia no que le ayuden que no lo metan preso porque marino zapete no puede caer preso porque no ha hecho nada más que presentar documentación recuerden que un que marino zapete no está hablando pluma de burro él no está hablando baba él no está hablando cosas que está inventando no este hombre está presentando documentación está presentando pruebas y mientras presente pruebas este hombre no es verdad no mentira este hombre merece ser apoyado en ese sentido en llevar a cabo esa denuncia esa denuncia no puede quedarse así nada más de que ya se quedó ahí como la hermana del procurador no no este procurador debe de alejarse de esa investigación y no meterle su mano oscura porque si este procurador le da para meter su mano oscura verdaderamente marino zapete va a caer preso si el procurador general de la república dominicana lleve este caso a marino zapete que ya vaya preparando sus trapitos porque va preso lamentablemente pero si el pueblo y estas personas que están en contra de la corrupción y del antismo de la dictadura en contra de la dictadura y todo eso deben de apoyar a mario zapete y cuidado si tocan este hombre porque este hombre no ha hecho nada malo para que lo metan preso pero bueno muchísimas gracias a mi gente por este punto del vídeo suscríbase a este canal de like de su comentario active la campanita compartir este vídeo seguiremos dándole seguimiento al caso marino zapete porque esto se está poniendo grave 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 en república dominicana estos casos se ven a diario y nadie dice nada nadie hace nada pero bueno muchísimas gracias a mi gente nos vemos en los siguientes vídeos